¿Qué es Edward Antonio Vidal? Edward Antonio Vidal, quien es o quien figura como propietario de Vidalplast, según informan medios como Diario Libre, la comunicadora Nuria Piera en su portal, e incluso Alicia Ortega, que en un primer reportaje que hizo sobre el tema, citó a dos hermanas de apellido Vidal, que uno supone que tienen conexión directa con el señor Edward Antonio Vidal. Pues bien, les cuento señores, que como quien no quiere la cosa, el Ministerio Público ha comenzado su investigación y apenas iban comenzando el asunto cuando descubrieron lo que muchos, muchos de ustedes estaban olfateando, una conexión directa con el Palacio. Sí, señores, este tema salpica al Palacio Nacional, siendo justo, siendo honesto, no a la figura del presidente, vamos por parte, vamos por paso, no al presidente, pero llega al Palacio porque resulta que Edward Antonio Vidal es una especie de consultor, asesor, asesor, no, es un asistente más bien del despacho, del gabinete de asistencia social que dirige Tony Peñaguaba. Esta información está ya en algunos diarios locales, esto es contundente, ya de inmediato podemos ir comprendiendo por qué Ito Bisono negaba la existencia de la fábrica como tal, por qué Ito Bisono negaba la existencia del GLP, pero por qué el propio alcalde José Montaz decía no saber nada del asunto, no saber si existía una bendita procesadora de plástico o si existía tanques de gas. Señores, esto último es increíble por lo siguiente, cuando nosotros comenzamos a investigar el tema, de lo primero que nos percatamos es que en San Cristóbal todo el mundo tenía conocimiento de la existencia de esa procesadora de plástico, entonces, ¿cómo es posible que la gente de calle, la gente de pueblo, supiese que ahí había una procesadora de plástico, en ese mercado, en la Padrayala, pero el alcalde, el alcalde José Montaz no? Eso como que, como que nos crea una disonancia que es difícil de procesar. Entonces, Edward Antonio Vidal, dueño de Vidal Plast, trabaja a su vez con Tony Peñaguaba, funcionario de Palacio, porque dirige el Gabinete Social. Ya ahí usted lo completa todo. Pero la pregunta que hay que comenzar a responder tras el golpe que nos da la información es, ¿por qué ocurre que en República Dominicana con cualquier quítame tapaja se descubre de inmediato una conexión política? En múltiples casos al más alto nivel. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar en República Dominicana la política hasta en la sopa? Bueno, pues, después de la noticia, después del titular, después de la indignación, si usted está frente a su televisor o pantalla de celular escuchando, viendo este comentario, la ganancia del tiempo invertido será responder a esa pregunta. ¿Cómo es posible que en mi país cualquier cosa que pasa, cualquier hecho, por más anodino que resulte, cuando usted lo investiga, descubre que hay conexiones de poder? Yo les voy a decir por qué. Porque en República Dominicana, todos los que tienen como meta ascender social y económicamente, todos, ¿eh? Saben y tienen claro que para llegar a ese nivel tienen que estar conectados con el Estado. Y cuando digo tienen que estar conectados con el Estado, me refiero que tienen que tener relaciones primarias con personas que estén dentro del Estado o que en su defecto tengan influencia considerable en esas personas que están dentro del Estado. Por eso, si Juancito Pérez quiere montar una fábrica de plástico y Juancito Pérez quiere mudarla de una zona industrial, la que indica su registro mercantil, hasta un mercado, por un asunto de ahorrar costos, Bueno, pues, eso él lo resuelve con la debida conexión en el gobierno que no sólo se hará de la vista gorda, sino que le dará ciertas garantías que harán que esa persona goce de una posición privilegiada en cuanto a la competencia de cara a sus pares. Todo aquel que anhela tener más de 100 millones de pesos en su cuenta bancaria tras perder la ingenuidad y percatarse de que trabajando directamente sólo en el sector privado le será casi imposible, lo que hace es que va directamente al Estado. Y va al Estado buscando conseguir privilegios, privilegios que alteran la justa libre competencia. Y es por eso que cuando se da una situación cualquiera, como hay negocios, como hay dinero, como hay emprendedores con intereses encontrados, cuando se investiga el asunto, de inmediato se descubre que fulanito está en llamado con un general. No, que fulanito es la mano derecha del senador de tal lugar. No, que fulanito es amigo del presidente. O esta es la clásica. No, que fulanito estudió en el colegio tal con el diputado tal. ¿Ustedes han llegado a escuchar esa? Cuando le dicen no, lo que pasa es que él estudió con el senador y son amigos del colegio. Se conocen desde chiquito. Y usted se queda explícame. Eso está pasando en nuestro país. Así es que funcionan las cosas. Por eso se hace inevitable o yo diría más bien, voy a usar una palabra más concreta, ineludible que en cada situación que asalte la opinión pública, más de ese estilo, como la explosión de San Cristóbal, cuando se va a investigar, incluso usted sin el ministerio público usted comienza a escarbar, se encuentra con que los implicados tienen conexión directa con políticos. Porque ya aquí lo que hay es una práctica cultural. El anhelo de todo pequeño empresario y mediano también es que lo conecten con el Estado. Y yo lo comprendo porque y esto no es una crítica, sino una, digamos, una señalización, ¿no? Mano de la Estrella, Bicini, Corripio, Bonetti, por mencionar los clásicos, el grueso de su fortuna lo han hecho haciendo negocios con el Estado. El grueso de sus fortunas haciendo negocios con el Estado, acuerdos con el Estado para hacer carreteras, para traer utensilios, en fin, con el Estado. Entonces, tenemos gente clase media a un nivel obviamente más ínfimo que también josea en buen dominicano su conexión con el Estado y lo hacen de manera agresiva porque porque andan con el cuchillo en la boca. Yo no diría que es un malestar social, no, tenemos que comprender la naturaleza de nuestra sociedad. Una sociedad de espíritu crematístico, aquí se valora el aspecto económico y una forma rápida de lograrlo es haciendo negocios con el Estado. Claro, negocios lícitos, ¿no? Porque ya usted sabe cuál es el otro gran negocio que no es ser pelotero, que no es, como se dice, ser bechatero, tengucero, no, el otro negocio que tiene que ver con el asunto blanco aquel y otras derivaciones. Ahí también se hace rápido. Señores, llegó el tema al Palacio Nacional. La tragedia, la explosión de San Cristóbal salpica las puertas del Palacio, las verjas del Palacio porque hay un funcionario que despachaba por lo visto directamente con el dueño de la empresa de plástico, Vidal Plast. Y este funcionario es Tony Peñaguaba, sí, el mismo, al que se le armó el escándalo aquel de los 100 millones de pesos que pagó que según dice compras y contrataciones, aunque no fue un asunto de corrupción, sí se quebraron, no se respetaron los protocolos de transparencia, pero que ahí no hay ninguna responsabilidad que amerite sacar a ese funcionario de ahí ni mucho menos almarlo en caso. Estoy citando en mis términos lo que dijo compras y contrataciones tras auditar, investigar ese caso. Ese mismo Tony Peñaguaba, señores, tiene una conexión directa, según dicen los medios locales, con el señor Edward Antonio Vidal, porque este último, en función del cargo que tenía, se puede olfatear que despachaba directamente con Tony. Tony que algunas veces se confunde con José Frank Peñaguaba, no, José Frank está en su casa, José Frank Peñaguaba no está nombrado en el gobierno y está trabajando en el tema de las alianzas. Lo último que supimos de él fue acerca de sus serias diferencias con Miguel Vargas en torno a la estructuración de la alianza, que ese es otro tema que está bailando ahí. Gracias por llegar a la parte final de este comentario de Impolíticamente Correcto. Suscríbanse a nuestra plataforma, la próxima meta es llegar a los 300,000 suscriptores, así que suscríbanse, apóyennos con un comentario, pero también nos pueden apoyar a mente del comentario con un like y también con el acto de compartir este video a través de tus redes sociales, todas tus redes para dar a conocer el producto del esfuerzo de este equipo de más de 10 personas que de lunes a domingo están trabajando para traerte, brindarte una noción de la realidad más allá de los titulares, la reflexión. porque como bien planteaba Walter Lippmann por allá por el año 1922 en su libro Opinión Pública no esperes que los gobiernos van a querer brindarle a la población una información transparente, prístina, objetiva, no, eso nunca va a ocurrir. Los gobiernos harán todo lo posible para tratar de instaurar una falsa opinión pública que paradójicamente va a terminar repercutiendo en la auténtica opinión pública, afectando la auténtica realidad, procurando estructurar otra. Léanse ese texto revelador de Walter Lippmann, Public Opinion, publicado en el año 1922. considerado el comunicador más influyente de la Norteamérica de todo el siglo XX. Señores, hasta el próximo capítulo de Impolíticamente Correcto. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.